¡Suscríbete al canal! 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 Doblando la cuesta a la luna, durmiendo a la botella del sol Pugliese siempre, siempre la buena fortuna, la lluvia y la imaginación Si las horas no tienen consuelo, así no sobre estar en el show Cruzando un abismo en silencio, leyendo poemas de amor Hoy si las nos separan, deja para su ir a la montana Y a la luce del mar, sin miedo, sin dolor, resacas en amor Que no me mata, me hace ser peligro, ya no sé parar el tiempo de creer Si cada día despierto tu lugar distinto para mi, que forma de vivir Gracias al cielo que se murió, ya no sé parar el tiempo de creer En la montana y a la luce del mar, sin miedo, sin dolor, resaca en amor Que no me mata, me hace ser peligro, ya no sé parar el tiempo de creer Si cada día despierto tu lugar distinto para mi, que forma de vivir Gracias al cielo nos llevo junto a mi Muchas gracias Que sean muy felices, gracias Por una gota de tu voz Vamos, que se oiga, vamos En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más ¡Vamos! A la luce del mar en paz Contemplar De tus ojos el color De tus labios la humedad De tu luz el resplandor Solé pensar Que estaré de frente a ti Y apanando mi ansiedad Solo y cantando esta canción ¡Oh! ¿Qué hice? Con una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más ¡Vamos! Por encontrarte una vez más ¡Vamos! Por encontrarte una vez más Abro el cielo de paz en paz Por encontrarte una vez más ¡Vamos! Una más, vamos ¡Una más! ¡Una! Por una gota de tu voz Por un alto aléctico, en el desierto de mi corazón Y con el contra de una vez más, abre el cielo de par en par Siempre lo decías y me atabas a tu piel Por un alto aléctico, en el desierto de mi corazón Y con el contra de una vez más, abre el cielo de par en par Y con el contra de una vez más, abre el cielo de par en par Muchas gracias Y con el contra de una vez más, abre el mar El mar se enredaba mis deseos de volar Y íbamos tan lejos que olvidábamos volver Y con el contra de una vez más, abre el cielo de la noche Y se acostaban tus pies ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que viente nos va a bailar ayer Si ya sabrá un infierno cómo hacer para acertar Que bailen mi cena y con tu sueño así parado ¿A qué me hacía soñar? Tengo esa nostalgia en un mismo pollo de guitarra rota Teo, chingado, caro usted ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh, oh!